¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos Raulito Herrera! ¡Filmaciones! ¡Medina! ¡Claro que así! ¡Filmaciones Medina en el tambo! ¡Y para toda la familia Medina! ¡Y para Licea y a pobeta! ¡Ole a la pobeta! Elodia Mendoza Para Rosita Pinoza María Espinosa Todo para El Tampo Yo no quiero más licor Yo no quiero más licor Quiero despejar mi mente Para pensar este amor Quiero despejar mi mente Para pensar este amor Yo no quiero más licor Yo no quiero más licor Quiero despejar mi mente Para pensar este amor Quiero despejar mi mente Para pensar este amor Y para viniendo gente de Chiclayo, ahí está el norte del Perú, para Karina García, su de la familia. Todo esto es que el alcohol, ahora dicen que el alcohol sirve para olvidar, pero todo es mentira, yo no te puedo olvidar, pero todo es mentira, yo no te puedo olvidar. Con un bolcito de mi vida, ya no quiero sufrir más esto es maldito lejos, nada mi vida va a acabar Con un bolcito de mi vida, ya no quiero sufrir más esto es maldito lejos, nada mi vida va a acabar Amorcito, para ti con cariño Y los senos, los senos, los senos, los senos Y bailando, bailando, bailando Transportes el cabecino Como el rinco de mi vida, ya no quiero sufrir más Ese maldito licor, con mi vida va a acabar Como el rinco de mi vida, ya no quiero sufrir más Ese maldito licor, con mi vida va a acabar Ahí están los senos, los senos ¿Quién dice que te han dicho que soy casador? Yo soy solo solterito, para cualquieridad ¿Quién dice que te han dicho que soy casador? Yo soy solo solterito, para cualquieridad ¿Quién dice que te han dicho que soy casador? Yo soy solo solterito, para cualquieridad ¿Quién dice que te han dicho que soy casador? Yo soy solo solterito, para cualquieridad ¿Quién dice que te han dicho que soy casador? Te voy a enseñar, te voy a enseñar, lo que es el amor, cuando lo pruebes te va a ayudar, más vieja me vas a pedir. Y vaynando, vaynando, transporte hacia el cabecino.